¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? He tenido problemas del audio, no he escuchado la presentación de Germán. ¿Se está escuchando? Bien. Se escucha muy bien. Gracias. Bien, perfecto, chicos. Buenas tardes de nuevo aquí desde la ciudad del Eterno Sol, la ciudad de Ica. Gracias por su presencia el día de hoy, por su atención. Vamos a continuar con esta serie de repasos anatómicos. Antes de empezar, quiero pedirles disculpas porque sé que ese no es el día que estaba programada esta charla, pero por temas universitarios, por temas del horario de la universidad, se tuvo que posponer. Pero bueno, acá estamos para hablar de lo que viene a ser la neuroanatomía del sistema nervioso periférico. Ya en una primera charla hablamos de lo que viene a ser el nervioso sistema central. Y vamos a seguir la misma metodología que hicimos en esta charla. Nos vamos a centrar en la anatomía basada o orientada a la clínica. A la anatomía a ese alumno que recién va a cursar este curso básico para que sepa él qué es lo que tiene que darle mayor énfasis al momento de ese estudio. Y si tú ya estás en la parte clínica, cuáles son los puntos básicos en la anatomía que a ti te va a permitir tener un mejor manejo clínico de los pacientes. Bien. Para eso hemos planteado los objetivos. Y los objetivos que he planteado para el día de hoy se va a dividir en seis. Primero va a ser conocer la distribución y clasificación del sistema nervioso periférico, así como decimos con el central. Aprender las partes y componentes del sistema nervioso periférico. Aprenderemos las estructuras que envuelven y protegen al sistema nervioso periférico. Reconoceremos las principales áreas funcionales de los hemisferios cerebrales. Y esto lo demás es que viene a ser en la parte del sistema nervioso central, que ya lo vimos. Entonces, vayamos de frente al meollo del asunto, de frente a la parte que nos compete el día de hoy. El sistema nervioso periférico. Muy bien. El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que a mí me gusta darle la relación con los cables que van a conectar al sistema nervioso central. Hablamos en la primera clase que el sistema nervioso central es el encargado de modelar, coordinar, moderar todas las funciones del cuerpo, del ser humano. La función respiratoria, el centro cardiorrespiratorio se encuentra en el bulbo. Pero desde ahí se modula, se regula, se coordina toda esa función. Pero hay unos cables. ¿Qué hacen periférico? A diferencia del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico va a carecer de revestimiento óseo protector. Esto va a diferenciar al sistema nervioso central desde su... Encontrar una patología o un problema relacionado al sistema nervioso central o relacionado al sistema nervioso periférico. Sin duda alguna, las patologías del sistema nervioso periférico son más comunes en la práctica clínica por esta razón. Porque el daño del nervio periférico, propiamente dicho, es el daño del nervio periférico. Se facilita al no tener un revestimiento óseo protector. Estas noxas, las diferentes noxas, los diferentes daños que se pueden hacer al sistema nervioso periférico, hacen de que en la práctica clínica sea el de los dos sistemas, por así decirlo, de los dos sistemas grandes de la clasificación del sistema nervioso, el que más veamos en la práctica clínica. Muy bien, en las tablas de contenidos del día de hoy vamos a hablar de la disposición del sistema nervioso periférico, del nervio periférico y sus partes. Vamos a conocer los nervios espinales y los dermatomas. Estos dermatomas vamos a hablar detenidamente y vamos a abundar en la parte relacionada a la clínica de los dermatomas. Porque es un punto de inflexión, un punto importante para todo estudiante de medicina o futuro médico que va a ejercer la práctica médica. Y también hablaremos en el número 4, en la parte número 4 de esta exposición, de los plexos. Este punto es un punto muy importante porque a los que están cursando este bonito curso de anatomía, los plexos, tanto el plexo arqueal o el plexo crural o el plexo sacro, son puntos que a los maestros les gusta mucho preguntar en los exámenes. Entonces, para ello vamos a hacer un repaso de una manera muy didáctica. A mí me gusta hacer la anatomía de manera que se entienda, no haciendo dibujos tan complejos, detallados, sino esquemas que ustedes puedan entender y nosotros podamos entendernos bien. El último punto que hablaremos son, pero no menos importantes, son los pares craneales. Los pares craneales que nos van a acompañar en todo nuestro recorrido, en todo nuestro trayecto, como futuros médicos, en la especialidad que tú decías llevar, créeme que por ahí va a haber un problema asociado a un par craneal, porque básicamente van a estar distribuidos en todo nuestro cuerpo, en diferentes órganos y se van a encargar de diferentes funciones. Correcto. Hablaremos de la disposición del sistema energético. El sistema nervioso periférico se forma básicamente de esta manera, de los nervios espinales como nervio periférico. Esos nervios espinales se van a disponer, a agrupar, se van a organizar en plexos, en troncos. Entonces, estos troncos, de diferentes trayectos que van a tener sus uniones, van a dar, al fin y al cabo, al nervio terminal, que van a recibir propiamente el nombre que nosotros conocemos. Ejemplo, el nervio radial, por ejemplo, el nervio mediano, por ejemplo, el nervio tibial anterior o el nervio tibial posterior. De estos plexos, estos plexos son de donde nacen las raíces espinales. Es correcto. Pero hay otras estructuras muy importantes que van a nacer del tronco encefálico y se van a ir para diferentes lados de nuestro cuerpo, que son los pares craneales. Que como ya nosotros sabemos, son 12 pares. En total serían 24 nervios craneales o pares craneales. Correcto. Hablaremos de lo que vienen a ser los pares craneales. Primero, perdón, la disposición, ¿no? Que va a haber. La disposición, perdón. En el primer punto, hablaremos de la disposición. Cerca de ti me siento seguro, al igual que en la otra exposición que hablamos del sistema nervioso central. ¿Por qué cerca de ti me siento seguro? Porque nunca te debes de olvidar de esos puntos que nosotros vamos a diferenciar a ti como estudiante de medicina y te van a diferenciar a ti como un futuro médico. Es importante conocer los pares craneales, que son 12. Es importante conocer los plexos brachiales. El plexo brachial cervical, el plexo brachial y el plexo lumbro sacro. Es muy importante eso. Y muy importante que no te olvides de que, ¿para qué yo lo estudio? Quizás es una frase del estudiante que nos acompaña en todo nuestro trayecto como estudiante de medicina. ¿Por qué yo estudio esto? Vamos a ver que son muy comunes en la práctica. Desde problemas netamente neurológicos a problemas más metabólicos, generales o relacionados a medicina interna. O quizás un problema relacionado a cirugía. Pero por ahí, por ahí va a pasar un par craneal y vas a tener que conocer, no quizás el manejo profundo de esta patología, pero sí saber qué decisión tomar y en qué momento derivarlo al especialista adecuado. Entonces, entre las muchas patologías que engloban a los pares craneales, la parálisis facial es una de las más comunes. ¿Quién en algún momento no hemos visto una parálisis facial, ya sea de un familiar o en nuestra práctica clínica? Es una patología, la verdad, muy común y una de las causas de consultas neurológicas más altas que tenemos en nuestro medio. Nunca te olvides tampoco del síndrome del túnel carpiano. Es otra patología que es tratada de manera multidisciplinaria, porque no solo lo ve el neuro, también lo puede ver, por ejemplo, el trauma. También lo ve el reuma. Y también al final, todos estos van a desembocar en la rehabilitación. Tan igual como los problemas de lumbalgia. Son problemas comunes, chicos. Problemas que, ¿cuántas veces quizás no han llamado un familiar, no los han llamado un amigo o el vecino, diciendo, ¿sabes qué? Mira, Juan Carlos, tú que estudias medicina, tengo una... Entonces, hay ciertas PEPAS, hay ciertos puntos. Correcto. Entonces, ¿cómo es la distribución del sistema nervioso? En general, ¿no? Nosotros hablamos del sistema nervioso y siempre lo dividimos en dos grandes grupos. Un sistema nervioso central, que ya lo hablamos, y el sistema nervioso periférico, que va a ser hoy día nuestra estrella. El sistema nervioso periférico lo dividimos en dos. En un sistema nervioso somático, o sea, relacionado al músculo esquelético. O sea, el que va a estar relacionado con la voluntad. No es un sistema de tipo autónomo. No es la parte relacionada a la parte autónoma de nuestro cuerpo, sino somático. Eso va a estar compuesto por nuestros amigos, los pares craneales. O también en las literaturas lo pueden encontrar como neurofraniales. La otra clasificación del sistema nervioso, la conocemos, ¿no? El sistema nervioso, básicamente, ¿a qué estructuras van a estar dirigidas? A diferencia del somático, eso van a estar dirigidas al músculo liso. O sea, mayormente, a las vísceras y órganos. Vísceras y órganos. Y acá tenemos, y acá tenemos, en primeras instancias, la parte simpática, ¿no? Que va a estar relacionada con el sistema adrenérgico. Que va a estar relacionada con la parte colinérgica. Uno pone, el simpático te pone en actividad, en grado de estrés. El parasimpático te inhibe, te inhibe. Uno te excita y otro te inhibe. Puntos claves que es muy importante recordar. Por ejemplo, ¿quién es el más importante, la más importante estructura relacionada al sistema nervioso autónomo en nuestro cuerpo? Siempre acuérdate de tu amigo el vagazo, el vago. El vago es la estructura más importante relacionada al sistema nervioso periférico autónomo, a la parte autónoma. Sobre todo la parte parasimpática. El vago, no sé por qué se le ha nombrado así ese nombre, porque yo lo relaciono cuando lo estudio, siempre me gusta asociarlo como el más trabajador, el más chambar, hablando coloquialmente. Porque es el que se va a muchas estructuras. El vago está presente en el estómago, el vago está presente en la parte cardíaca, el vago está presente en la parte pulmonar. Entonces, por ejemplo, para que nunca te olvides, ¿no? Para la parte parasimpática. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? Porque vamos a poner un ejemplo. Llega una paciente a la emergencia, ¿correcto? Y esa paciente a la emergencia llega con sensación de agitación, sensación de palpitaciones y nerviosismo. Un nerviosismo muy marcado. Un nerviosismo que la paciente al hablar incluso tambalea, titubea, tartarmudea. La paciente le refiere una sensación de angustia, una sensación de que algo va a pasar. Y le dice, doctor, mi corazón late rápido. Siento como mi corazón late rápido. Tú haces tu examen y encuentras, por ejemplo, una taquicardia. Y al momento de hacer tu EKG, porque tú puedes decir, oh, por ejemplo, supongamos que es una paciente de 39 años. Tú dirías que puede ser un infarto, un IMA, por ejemplo. Por ejemplo, se aleja la edad, pero si sacas un EKG, por ejemplo, ya tú dices, eres interno, estás solo en la guardia y tú sacas tu EKG. Y ves que en el EKG encuentras más o menos de esta forma. Así. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Lo primero que tú pensarías en este caso es que está en una taquicardia. Y una de las taquicardias más comunes que se pueden ver en la parte clínica es la taquicardia sinusal y otra es la taquicardia supraventricular paroxística. La taquicardia supraventricular paroxística. Y mire, la relación anatómica, si tú te acuerdas rápidamente, dices, ok, Juan Carlos me enseñó que lo hago, es importante para el problema parasimpático. O sea, si mi parte simpática me acelera la propiedad cardíaca, mi parte parasimpática la disminuye, ¿no? Y tú tienes que recordarte que a nivel, por ejemplo, de la aorta, a nivel del callado de la aorta, o al nivel de la carótida, por ejemplo, o al nivel de la carótida, hay unos receptores aquí, unos receptores que van a recibir el nombre de varoreceptores. Los varoreceptores van a ser una de las principales estructuras, o una de las principales encargados de la regulación de la presión y de la frecuencia de los pacientes, ¿correcto? Y eso es porque es muy importante, porque cuando en la arteria carótida, a nivel de la bifurcación de la arteria carótida, esos varoreceptores van a estar aquí. Entonces, ¿tú qué tienes que saber? Tú piensas rápidamente, ¿no? Ok, el vago tiene actividad parasimpática. Yo quiero que a mi paciente le baje la taquicardia, porque lo único que tiene es que su corazón está latiendo rápido, pero rítmico. Está latiendo rápido, pero rítmico. ¿Cómo lo puedo bajar? Fácil, maniobras vagales. Por eso, en la práctica clínica reciben ese nombre, maniobras vagales, porque se encargan de bajar la actividad simpática del paciente. Y para esto, tú recuerdas tu anatomía y recuerdas de los varoreceptores. Y recuerdas un lugar idóneo para hacer los varoreceptores. ¿Dónde? Al nivel de la bifurcación de la carótida, donde la carótida se convierte en carótida externa y carótida interna. ¿Y dónde es eso? Al nivel del ángulo de la mandíbula. Al nivel del ángulo de la mandíbula, pones tú las dos llamas de tus dedos a cada lado de la bifurcación. Vas a encontrar ahí la carótida, la Ate, y comienzas a hacer tu maniobra vagales. Y vas a ver cómo la taquicardia baja. Simple y fácil. Y a ocurrir con tu asistente de turno. Con simple conocimiento de anatomía o fisiología. Nada más, vean lo fácil que es el manejo de algunas patologías cuando tienes bien claro la parte básica, la parte de la anatomía, que obviamente va a estar de la mano con la parte fisiológica. Muy bien. Ahora hablaremos del nervio periférico y sus partes. ¿Correcto? El nervio periférico... Si nosotros vemos el nervio periférico, me gusta verlo en el nervio periférico como cuando tienes una extensión. Una extensión, si tú cortas el cable que va conectada a la pared, ves una parte de plástico, y cuando le abres esa parte de plástico, van a estar los distintos filamentos de cobre. ¿Correcto? Los distintos filamentos de cobre van a ser básicamente cada nervio. Y como nosotros sabemos, cada nervio va a estar conformado por, obviamente, neuronas. Eso ya lo sabemos. Las neuronas con su cuerpo celular. ¿Correcto? Con su cuerpo celular. Y por acá van a estar los axones. Esto es para la parte presináptica, para la parte presináptica, para la parte postsináptica. Y por acá está el axón. Con unas células. ¿Se acuerdan qué células? ¿Cómo reciben? ¿Cuál es el nombre de esas células? Las células de Shonan, ¿no? Las células de Shonan van a encargarse de revistir de mielina el nervio. Si un nervio no tiene mielina, no transporta la actividad eléctrica. O se demora para transportar la actividad eléctrica. O sea, un nervio dañado es un nervio diezmelinizado. ¿Correcto? Diesmelinizado. Es un nervio dañado. Porque no trabaja, no transmite de manera correcta la actividad eléctrica. Lo que la mielina hace es un aislante eléctrico. O sea, si el nervio, cuando uno tiene mielina, tendría que recorrer así, ¿no? Pasa por aquí y por aquí. Cuando tiene mielina, es esto. Salta. Salta de una a otra. Salta de una a otra. Entonces, este nervio, este nervio, esta mielina, perdón, es como un aislante eléctrico. Y hace que esa actividad, esa transmisión eléctrica, esa información eléctrica, se envíe de manera o se comunique de manera más rápida. ¿Correcto? El nervio periférico, lo que usted tiene que recordar, es que va a estar envuelto en capas. Primero, cada filamento de cobre, como lo estamos relacionando a esa extensión de tu casa, ¿correcto? Cada filamento de cobre es un nervio. Y cada filamento de cobre se van a estar, se van a juntar, así, se juntan y se envuelven como un as. ¿Correcto? Como unas fibras. Cada fibra individual, cada fibra individual se juntan. ¿Correcto? Primero, cada fibra individual, o sea, cada nervio, va a estar rodeado por una capita. Esa capita es la primera capita, la capita más interna que van a cubrir a este nervio periférico, que va a ser el endoneuro. Fibras individuales. Pero cada fibra se une, o sea, cada nervio se une, se une, cada nervio se une, y forman un as de fibra. Y este as de fibra también va a estar rodeado. Ese as de fibra va a estar rodeado por una capita, que va a recibir el nombre de perineuro. ¿Correcto? Entonces, el perineuro va a estar relacionado con las... Y al final, todas estas ases de fibras se juntan para formar el gran nervio periférico y son envueltas en el epineuro. Toda esta parte de acá que vemos, el epineuro. Esta es ya al nervio periférico, ¿no? Envuelve al nervio periférico. Esta es la única forma en que el nervio periférico se protege de cualquier nox o daño. Fuera de las estructuras que están... Más que proteger, fuera de esta parte del nervio periférico, es que el nervio necesita mielina. Un nervio sin mielina es un nervio que no transporta información eléctrica. ¿Correcto? Un brote epidemiológico importante desde el año 2018 hasta el último año 2020 que viene a ser un síndrome, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué va a pasar en el síndrome de Guillain-Barré? En el síndrome de Guillain-Barré va a recibir el nombre como una polineuropatía, poli de muchos, neuropatía de nervio, 10 mil... pero recibe su nombre de autoinmune. Autoinmune. ¿Qué va a pasar? Que el Guillain-Barré muchas veces es asociado a infecciones previas. Entre los agentes más comunes viene a ser, por ejemplo, el Campylobacter, ¿correcto? O, por ejemplo, en nuestro medio, ¿cuál es otra infección asociada a gente que a la misma vez se va a asociar con el... Síndrome de Guillain-Barré. ¿No? Y el virus del Zika a través... ¿Es de qué vector se transmite? A través del vector del mosquito del dengue. Infecciones, infecciones que van a complicar otros sistemas como, por ejemplo, el Campylobacter que se va a ir más para la parte intestinal, pero al final nuestros propios anticuerpos... ...nuestros mielinos... ...y sacan 10 milimis. Al quitarle la mielina a ese nervio, ese nervio ya no transmite información. O sea, va a haber una 10 milimización, ¿correcto? Una 10 milimización. Y eso, al final, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? Si es más periférico, ¿cómo se va a ver la parte clínica? Se va a estar más relacionado a problemas periféricos. Quizás por ahí, por ejemplo, problemas de la fuerza, ¿no? La fuerza. Y ahí viene la parte clínica. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque si tú no sabes la fisiología y la fisiopatología relacionada a la anatomía, no vas a saber que el tratamiento en sí de la... ¿Cuál es el tratamiento? Plasmoféresis. O sea, ¿qué quiere decir? Así como cuando no tengo cantidades, suficiente cantidad de células sanguíneas, hago mi transfusión sanguínea, yo quiero cambiar mi plasma. Porque mis anticuerpos, ¿dónde están? En el plasma. Y si yo lo cambio, esos anticuerpos ya no atacan mis neuronas, ya no atacan mis nervios, ya no los minimizan. Y con la plasmoféresis he visto este daño. ¿Correcto? ¿Cuánto es el crecimiento continuo de las fibras? O sea, si tú tienes un daño ahorita en tu nervio, ese daño se regenera. El nervio se regenera. El nervio sí se puede regenerar. Hay diferencias en las neuronas, que es muy diferente. El nervio se regenera. ¿Correcto? ¿Y cuánto es el crecimiento de este nervio diario? El crecimiento diario de regeneración nerviosa de un a dos nanómetros. ¿Correcto? De un a dos nanómetros. Eso es muy importante, eso es muy importante porque esto va a estar relacionado, eso va a estar relacionado a muchas patologías periféricas que vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a hacer al final nuestro sistema relacionado a la médula espinal. ¿Te acuerdas que en la médula espinal hablábamos que era el centro de acopio? ¿Cierto? Acá llegaba la información de afuera y estaba lista la información para de nuevo salir. ¿Correcto? Y hablábamos de la lasta anterior, el lasta posterior, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también hablábamos que había, tiene que haber receptores en nuestro cuerpo porque, por ejemplo, si yo me quemo, ese estímulo de manera química relacionada a la gente de NOX, de NOX, de daño, el calor, en este caso, el agente térmico de calor, esta información tiene que transformarse a una información de tipo eléctrica porque la información tiene que quedar esto muy claro, la información del sistema nervioso central es de tipo eléctrica, todo es a través de la sinapsis y la sinapsis al fin y al cabo es información eléctrica. Por lo tanto, a través de todo nuestro órgano, uno de los órganos más extensos, tenemos receptores. Hay unos que reciben el nombre de termoreceptores, mecanoreceptores y nociceptores y estos receptores, como podemos ver en la imagen, van a estar ubicados en los estratos en la piel, ya sea en epidermis, en adermis o en la hipodermis y estos receptores van a estar relacionados a nuestro cuerpo. Las terminaciones nerviosas van a estar relacionadas al dolor, al dolor, a la parte algésica, algésica, al dolor. Meissner son los receptores relacionados al tacto grueso, al tacto grueso. Merkel, la diferencia es el tacto discriminativo, discriminativo. Discriminativo. y otro tacto fino, correcto, tanto discriminativo. Pachini, Pachini es los receptores encargados de la presión, presión y vibración. Krauss son encargados, esos son termoreceptores, o sea, receptores de temperatura, Krauss y Ruffini. Krauss para el frío y Ruffini para el calor. Hicimos la vía espinotalámica que hicimos relacionado a, por ejemplo, el daño nociceptivo o algésico relacionado al calor, ¿no? Entonces, ahí estaban involucrados, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres y Ruffini, ¿no? Si yo no tengo estos receptores en la parte de la piel, obviamente yo no voy a poder transmitir esa, yo no voy a poder recepcionar esa información y simplemente el sistema nervioso, todo el sistema nervioso es a través de información eléctrica, ¿correcto? Ya conocimos la parte del nervio periférico y sus partes y ahora nos vamos a los nervios espinales. Los nervios espinales van a van a nacer a través de las raíces de las médulas espinales, ¿no? Y estos van ubicados y estos van a estar muy relacionados a través de las vértebras, pero no todo nervio raquidio sale desde el mismo nivel vertebral. Por eso que cuando ustedes lleven la parte clínica en neurocirugía, cuando hablemos cuando hablen de trauma vertebral medular, vértebro medular, hay una ley que se llama la derecha y pago que sirve para ver el verdadero nivel medular que está asociado a ese trauma vertebral porque no siempre se cumple la misma relación o cualidad, ¿correcto? Entonces, eso es simplemente repasar o para aquellos que no sepan, tocarlo porque es muy importante, lo básico es muy importante. Tenemos los nervios raquidios cervicales que van a ir desde C1, C8, los nervios raquidios torácicos T1, T12, lumbares de L1, L5, sacros, S1, S5 y coxigio, solamente uno. Entonces, si lo sumamos, 12 torácicos más 8 cervicales, ahí van 20. 5 más 5, 30, y por lo tanto tenemos 31 pares. Ojo, pares, porque va a ir desde cada lado. Pero muy importante decir de que desde nivel L1 se forma una estructura muy importante que viene a ser la caudequina o también llamada cola de caballo, ¿correcto? Cola de caballo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense acá. Fíjense acá, miren, desde acá. Prácticamente, prácticamente, desde C1 hasta llegando a la altura de L1, ¿correcto? Desde la misma raíz de nivel medular, desde el mismo nivel medular sale la raíz del nervio radial, de este nervio espinal, perdón, y está relacionada al mismo nivel vertebral, miren, a la misma vértebra, a la misma vértebra, prácticamente. Pero si nos fijamos desde L1, estos nervios se van a juntar, se van a juntar en una estructura que viene a ser la caudequina y se juntan precisamente porque muy cerca de ahí, muy cerca de L1 es donde va a terminar esta médula espinal, ¿no? Recordamos, recordamos que la médula espinal en el adulto termina en L2, ¿correcto? En L2 termina la médula espinal y desde ahí se forma la caudequina, o sea, estos nervios van a bajar juntos, van a bajar juntos en una agrupación, por así decirlo, en una agrupación, ¿correcto? Que va a decidir el nombre de cola de caballo y que eso es muy importante porque hay patologías asociadas a la cola de caballo, ¿correcto? Entonces, nacen desde acá, desde donde podemos ver, desde la médula espinal, nacen las raíces, ¿no? Y llegamos a nuestra médula espinal. Entonces, en la médula espinal recordábamos que acá tenemos la asta anterior, esta es anterior y esto es posterior, la asta anterior está relacionada a las motoneuronas, a las células piramidales, ¿se acuerdan? Que hablábamos de la vía piramidal y la asta posterior a las células sensitivas, a las células de tipo sensitivas. Entonces, desde acá llega la información que ya se había decusado, que ya se había decusado, llega a las fibras, el tracto piramidal, llega acá, hace sinapses a la segunda neurona y sale su raíz anterior desde el nervio periférico que ya lo hemos mencionado sus partes. Y de la parte sensitiva también sale su nervio sensitivo, ¿correcto? Sale su nervio sensitivo, su parte sensitiva y con su ganglio, muy importante, su ganglio y se juntan, se juntan, se juntan y forman el nervio periférico que este a su vez, que este a su vez va a llegar a ser sinapses a una parte muscular, ¿no? A una parte muscular, a un músculo, por ejemplo, del pie y esta unión es la famosa unión neuromuscular o también llamada placa neuromotora, muchas patologías, pero no es tanto el tema relacionado, simplemente mencionarles esto, ¿correcto? Este trayecto es muy importante que ustedes se lo aprendan en realidad, ¿correcto? Es muy importante que ustedes se lo aprendan porque este trayecto va a estar relacionado también al reflejo en H, al reflejo en H. Quizás algunos que ya llevaron anatomía o fisiología están diciendo, ah, el reflejo en H. Cuando ustedes lleguen a semiología van a tener que examinar reflejos sostendinosos, reflejos sostendinosos, por ejemplo, el reflejo sostendioso rotuliano, ¿no? Rotuliano. Al momento de percutir el tendón de la reflejo en H, que básicamente va a recibir el mismo trayecto, ¿no? La parte sensitiva va a bajar por la parte anterior, llega al ganglio sensitivo, entra por la hasta anterior de la médula espinal, de la sustancia gris, pero en vez de ir todo el trayecto de ir directamente hacia la corteza cerebral, ahora de una manera de tipo reflejo, da información a la parte anterior de la médula espinal para hacer la parte motora y así y así generar este reflejo, ¿no? Como el chavo, no sé si han visto la parte del chavo que examinan los tipos de los reflejos. Entonces, eso es lo y también es un aspecto básico en la fisiología del sistema nervioso. ¿Correcto? los periscos 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 corregiría. Digo, díganme esto de lo que muchos médicos no están clean. Cuando tú estás por el hombro, ese cuatro, cuando tú estás por el negro por el ombligo o por el ombligo. Mira, la región inguinal es L1. No estás por los G3, S4, S5. Esto es muy importante porque los hematólogos son las áreas funcionales relacionadas a la sensibilidad. Así también existen los miotomas que es relacionado a la motilidad porque es parte muscular pero los dermatomas están relacionados a la parte sensitiva. ¿Correcto? Pongámoslos en parte en práctica. Ahorita quiero hacerles un ejemplo para que pongamos en práctica. ¿Correcto? Por ejemplo, supongamos que viene un paciente mujer de sexo femenino, mujer de 65 años que dice que de hace tres meses tiene un problema. Doctor, desde hace tres meses tengo un problema. Primero, primero, primero empecé a perder la sensibilidad, doctor. Sentía que, por ejemplo, me cortaba y no podía ver, no podía sentir el corte, doctor. Y muchas veces me he cortado, yo trabajo, la señora trabaja en el campo, trabaja en el campo, ¿correcto? Trabaja en el campo y me he cortado, doctor. Muchas veces trabajando en el campo me he cortado, me he hecho heridas y cuando he llevado a mi casa me he dado con una sorpresa de que están las heridas y no, no, no le he sentido. Siento que he perdido la sensibilidad, doctor, la sensibilidad. Y casi ya hace un mes, hace un mes he perdido la fuerza motora. No puedo caminar bien, doctor. Incluso, incluso la paciente la nota con un andador, viene con un andador al hospital, correcto. Tú le haces, vamos a hacerlo simplemente relacionado a la parte anatómica. Quiero que veas, a ti que estás estudiando recién la anatomía, o el que ya está en la clínica, quiero que veas que solamente con ciencia básica, tú puedes llevar un posible diagnóstico. Tú rápidamente dices, correcto, si la señora tiene pérdida de sensibilidad y motora y motora, lo primero que yo tengo que buscar es el nivel. Tengo que ver desde qué nivel esa paciente pierde la sensibilidad y desde qué nivel pierde la parte motora. Quizás si esto está relacionado a problemas medulares. Tú te vas y dices, correcto, puede ser un parte de columna vertebral de sensibilidad. Muchas veces sensibilidad y función motora lo asociamos, ok, es un problema en columna, es un problema de médula. Correcto, vamos a pensar así, pensamos que es un problema de médula, un problema de médula, correcto. Y hacemos nuestra evaluación clínica de la paciente, hacemos nuestra evaluación del nivel sensitivo. El doctor, tu residente, por ejemplo, digamos que sea de neurología, te dice, Juan Carlos, yo quiero que examines a esta paciente y le encuentres el nivel sensitivo. Juan Carlos, pero yo todavía sin anatomía, ¿cómo encuentro el nivel sensitivo? Recuerda, amigo mío, la parte de los dermatomas. Recuerda que yo te dije que los dermatomas eran relacionados, son las partes, el territorio aplicativo, funcionalmente aplicativo, perdón, para la sensibilidad. Ah, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es agarrar, por ejemplo, puedes agarrar un lapicero, le dices a la señora que cerre los ojos y comienzas. Desde un lado, señora, siente, 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 va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Doctor, no siento, no siento nada, no, nada, 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 nada. Hasta acá te dice, doctor, sí, ya siento. Y tú te haces más minucioso y desde acá logras ver que la paciente no siente. Y tú rápidamente relacionaste eso. Ok, ombligo, T10, ombligo T10. Ok, mi problema puede estar asociado en una parte de ombligo T10. Correcto, en una parte, en el ombligo T10. Ok, el problema no solamente es en los miembros inferiores, sino se va un poco para el ombligo, ¿no? Ahí comienza a haber el problema sensitivo. Entonces, sin duda alguna, la paciente ya, o sea, no solamente es un problema relacionado a parte regional, ¿no? Que dado solamente que se queda nada más en miembros, ese problema está subiendo. Entonces, para que agarre tanto territorio, tiene que ser médula, ¿no? Tiene que ser médula. Lo más probable es que tiene que ser médula. Correcto. Entonces, mira acá. Si tú recuerdas la parte del sistema nervioso central, en la médula, encontrábamos así, La sustancia gris se organizaba a través de astas, ¿no? En forma de H. Y la comisura blanca o la sustancia blanca, perdón, la sustancia blanca se relacionaba de esa manera. Correcto. Y si tú te acordabas, existían tractos, ¿no? Ese tracto que acá era el espino talámico lateral. Y lo que yo quiero que tú recuerdes era como dijimos que más externo es sensitivo y mientras más va entrando es motor. Entonces, dime tú, si estuviéramos hablando de un proceso agudo, agudo, o sea, explosivo, un accidente, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, no tendríamos primero esto de tres meses. Piensa, con tu simple anatomía, tengo algo que está haciendo de que mi daño medular venga de afuera hacia adentro, porque Juan Carlos me enseñó que afuera estaban las vías sensitivas y por adentro estaban las fuerzas motoras. Entonces, puede ser un problema expansivo. Listo. Solución. Le dejo a la paciente una tomografía, ¿no? Tendría que ser una resonancia, porque recuerden que la resonancia es el método diagnóstico de elección cuando estamos hablando de médula, por ejemplo. Sirve mucho para ver médula. Y si hacemos un tipo panorámica, vemos que a nivel de teoría hay un mención. Esto es un caso de la vía real que a mí me tocó cuando estaba rotando externado en el área de neurología del hospital regional. Y quise ponerlos hoy día quizás porque no estaba tan relacionado a la clínica, pero para que vean la importancia de la anatomía. Que no necesariamente te va a dar la parte clínica, la parte del diagnóstico clínico, pero sí te va a dar la suficiente sapiencia y el suficiente tino para tú saber qué camino correcto tomar al momento de ver estos tipos de casos. ¿Correcto? Muy bien. Así como están los dermatomas, tienes que acordarte que hay que al final, cuando se forma nervios finales, nervios finales, perdón, ese es el término correcto, ¿no? Como por ejemplo nervoradial, el cubital, el mediano, y cada nervio va a recibir, recibir, y va a tener su área de territorio funcional y sensitivo, funcional y motor. El nervio cubital, ya, el nervio cubital va a estar relacionado con, mire, con el dedo chiquitito y con ese dedito de acá, estas dos partes, el cubital. El mediano, que es un nervio muy importante, es un nervio muy importante, correcto, va a estar relacionado con el ínice, el quinto, cuarto y tercero, así, miren. ¿Y cómo lo recuerdas? Simplemente haces esta memotecnia, cuentas desde tu dedo gordo, mediano, y así nunca te olvides, mediano, mediano, cuentas, correcto, y desde la parte, de la parte motora, va a estar relacionada con el adotor cocto del cubital. Eso es muy importante, ¿por qué? Vamos a hablar de otra, de otra parte estructural. Si nosotros recordamos el carpo, correcto, el carpo, ese es un corte, por ejemplo, del carpo, ya, miren, acá van a estar los huesos del carpo, correcto, los huesos del carpo, supongamos así, acá van a estar el músculo corto del pulgar, el extensor de los dedos, extensor de adductores del pulgar, etcétera, así. Y por aquí, por aquí, por aquí, va a pasar una estructura muy importante, por aquí va a pasar una estructura muy importante, que la vamos a poner en aranjo, esta estructura de acá. Esta estructura de acá, viene a ser el nervio mediano, y, ¿Qué pasa? Las pacientes que hacen muchas, muchas, muchas funciones con su dedo, hacen movimiento de flexión, mucho con su muñeca, ...en secretarias, ¿correcto? Este ligamento transverso del carpo va a aplastar a este nervio mediano y lo va a inflamar, le va a hacer una noxa. Y al final va a tener la clínica del síndrome del túnel carpeano. Lo quise poner, este síndrome del túnel carpeano, porque... ...y de ahí lo que tú tendrías que hacer, hacer una adecuada evaluación, dar analgesia, analgesia, como por ejemplo se puede dar corticoides para desinflamar el nervio, perdón, y de ahí a rehabilitación. Chicos, importante, y esto se los menciono ahora porque no quiero que por favor se olviden porque es muy importante, ¿correcto? Si yo tengo un problema neuropático, mi nervio está inflamado, yo primero, ¿qué hago? O sea, por ejemplo, si tengo un síndrome de túnel carpeano, ¿automáticamente envío a mi paciente a rehabilitación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La respuesta, para hacerlo más dinámico y rápido, la respuesta es no. No. Porque este nervio está inflamado. ¿Y por qué está inflamado, Juan Carlos? Porque estás haciendo mucho movimiento con ese nervio. Ya fijamos los pacientes o en los tipos de pacientes que pueden estar, ¿no? Amas de casa, asma de casa, oficinistas, oficinistas, ¿no? En esos tipos de pacientes, en esos pacientitos, se encuentra ese síndrome de túnel carpeano porque justamente esos movimientos hacen que el nervio se inflame. Entonces, si tú lo mandas a la rehabilitación rápidamente, ese nervio se va a inflamar y la vas a complicar. Ahora, eso lo digo que es de manera muy importante porque, 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 por ejemplo, si ustedes googlean, ya, si ustedes googlean, la parálisis facial, en el Google te dice, la parálisis facial, al momento que tengas, te dicen un montón de ejercicios, ¿no? Enmascar chicle, hacer movimientos con la boca, etcétera, para supuestamente sensibilizar al músculo, ejercitar al músculo. Claro, esos son los movimientos en la rehabilitación, esos son los movimientos que se hacen en realidad en rehabilitación, se hacen esos tipos de ejercicios, pero si tú primero no desinflamas su nervio, ese nervio está inflamado, y mientras más chamba le des ese nervio, ese nervio va a tener mayor inflamación y el daño va a ser peor y perjudicial al paciente. ¿Correcto? Ahora cambiemos el asunto. Viene un paciente con dolor en espalda baja. Dolor en espalda baja. Ese dolor, ese dolor, dice el paciente, doctor, siento un dolor aquí, en mi espalda baja, se agarra la parte lumbar, se agarra la parte lumbar, correcto, ya te di el tip, pero bueno, se agarra la parte lumbar y dice, doctor, cuando me levanto de mi silla, me duele la parte de la espalda baja y ese dolor baja por toda mi pierna, doctor, y hasta incluso me duele mi testículo. Es un paciente de varón. Me duele el testículo, doctor. Me duele el testículo. Tú recuerdas rápidamente, tú recuerdas rápidamente tus dermatomas y dices, ok, la parte genital iba a estar, estaba relacionada con C4, C5, ¿no? C4, C5. Correcto, C4, C5. Y si me dices que tiene un problema inguinal y un dolor, algo por ahí debe estar fastidiando. Algo por ahí debe estar fastidiando. Y tú tienes que recordar que una de las causas de consulta más común en muchas especialidades es la lumbalgia, ¿no? Es la lumbalgia. Y eso se va a originar porque la parte vertebral, por ejemplo, es de CL3, L4, L5 y S1. Por acá nacen los nervios, ¿no? Nacen los nervios, nacen los nervios, las raíces de los nervios espinales. Pero esas estructuras, la parte de las vértebras, pueden nacer unas pequeñas estructuras, calcificaciones llamadas osteofitis, o también le dicen picoloro, y hacen un pinzamiento del nervio, y hacen una inflamación del nervio. Y al final, si tú inflamas el nervio desde su raíz, la presentación del dolor va a ir por toda su parte del dermatoma. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque hay ciertas funciones que tú puedes hacer en tu práctica nada más. Por ejemplo, te viene un paciente así, pum, 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 listo. Tú dices, ok, debe ser un problema en lumbalgia. ¿Cómo lo certifico? ¿Cómo lo veo de manera clínica sin necesidad de una radiografía? Sin necesidad de eso. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, señor, sentado, ¿no? Señor, haga su pie para atrás, como acá está. O sea, si crea dolor para atrás, yo puedo pensar que es un L1, L5. Si es para adelante, L3, L4. Por ejemplo, si le digo al paciente que se ponga en talón, eso es una maniobra diagnóstica que se usa. Digo al paciente que se ponga descalzo y camina sobre los talones, y veo si le duele. ¿Le duele caminando de talones? Correcto, es L4, L5. Si le duele caminando de puntitas, S1, S2. Entonces, llega mi paciente, yo veo y digo, correcto, lo más común que puede ser lumbalgia, no me voy a ir a algo tan desconocido. Correcto, Juan Carlos me explicó del nivel medular. Me explicó que también hay ciertas funciones que hacen los nervios que es muy importante para la parte clínica. Correcto, genial. Entonces, ok, tip, tip. Si no lo sabes, las lumbalgias, los lugares más comunes es entre L5, S1, y entre L4, L5. Esos son los lugares más comunes. Pero más común es acá, en L5. Entre L5 y S1, eso es más común. Entonces, si es entre L5 y S1, sencillo. Señora, a ver, o tía, me duele la espalda, hijo, tiene un dolor de espalda hace tiempo, que eso, que lo otro. En tu reunión familiar, ¿no? Que ese es común, el del estudiante de medicina. A ver, tía, camina de puntas, camina en... Ay, hijo, me duele, camina en el talón. Ah, tía, tú tienes una lumbalgia, tú tienes que ir al neurólogo. Y el neurólogo, ¿sabes qué te va a decir? Tía, te va a dar una pasea para el dolor. Hijo, pero yo ya estoy tomando paracetamol, e ibuprofeno. Y no me pasa. Incluso me tomo dos. Y tú le dices, ah, tía, es que hay dolor de tipo nociceptivo. El dolor de tipo nociceptivo está relacionado a las fibras nerviosas de las vías aferentes primarias, ¿ya? ¿Cuáles son estas fibras? Las fibras A-beta, por si acaso no me estoy yendo del tema, esto sigue siendo netamente anatomía. A fibra A-beta, y esto es, ojo, esta pregunta ha sido pregunta de examen de salud. Pregunta de examen de salud. ¿Cuáles son las fibras relacionadas, las fibras nerviosas, de las neuronas aferentes primarias relacionadas al dolor, a la sensación nociceptiva? Y son la A-delta y la C. La A-delta y la C están aquí, en el nociceptivo. ¿Qué va a estar? ¿Qué le das? Un aines, un antiinflamatorio, un esteroideo, por ejemplo, le pasa su dolor. Pero si el dolor es neuropático, tú dices, Juan Carlos, pero acá no hay nada de inflamación, no hay ningún músculo que sea relajado, no hay ningún músculo que esté dañado, o etc., o haya tenido un golpe. Más bien, están pinzando el nervio, o sea, lo que está dañado es el nervio, entonces es neuropático. Correcto. El biológico era la transmisión del sistema nervioso, de tipo eléctrica, pero al final, la electricidad la da quién? Bien, chicos, la da el ATP. ¿Y cómo pasa el ATP en nuestro cuerpo? A través de la bomba de sodio, por ejemplo. El sodio deja de electricidad. Cuando tú entras sodio a la célula, pasa el ATP. Tiene que haber energía, ATP. Entonces, quizás el problema en el origen neuropático está asociado a la electricidad y a la entrada de sodio, o sea, a problemas en canales. Entonces, yo tengo que dar fármacos relacionados a eso. ¿Qué le doy a mi tía? Juan Carlos, ¿qué le doy a mi tía? Dale su gabapentina de 300 miligramos, porque la gabapentina va a tener acción justamente en ese nivel que estamos hablando. No, precisamente ahí, ojo, pero a grandes rajos. Miren cómo con simple anatomía, nada más que eso, anatomía, con simple anatomía, podemos llegar a disolver todas estas cosas. Sigamos. Sigamos. Bien, entonces, sigamos. Ya hablamos del nervio periférico, hablando del nervio radial, de la importancia del nervio radial. Los nervios radiales van a salir de las raíces nerviosas originadas en la médula espinal, ¿correcto? De la médula espinal. Y al final hablamos que se agrupaban en plexos, ¿no? En plexos. No voy a hablar de todos los plexos porque sería una charla muy larga, pero voy a hablar del más común, del que te van a preguntar hasta la muerte, chicos. El braquial. Yo me acuerdo mucho de una de mis primeras prácticas de semiología cuando estaba en sexo ciclo en el hospital Augusto Hernández, un médico cirujano, un médico cirujano muy conocido acá en ICA, el doctor Juan Carlos Aguirre, agarró, así nada más, me vio y me dijo, hijo, me dio una ojita, me dijo, a ver, dibújame el plexo braquial que me he olvidado. Y me lo han preguntado muchas veces, chicos, el plexo braquial, perdón. Muchas veces. ¿Correcto? Y yo te voy a enseñar una manera fácil que te lo aprendas. Primero, primera pregunta que te van a hacer, ¿de qué raíces nace el plexo braquial? Entonces, tú te tienes que acordar, tú te tienes que acordar que el plexo braquial, que el plexo braquial nace, nace desde C5 a T1. Pero, ¿cómo nunca te vas a olvidar? Porque cinco señoras, cinco señoras, perdón, vamos a borrarlo para hacerlo mejor. Disculpen. Ya. Entonces, nunca te vas a olvidar porque cinco señoras toman un té. Esa es la memotecnia. cinco señoras, cinco C de cervical toman un té. Entonces, el plexo braquial nace desde C5 hasta T1. Correcto. Desde C5 hasta T1. Pero tú te das cuenta que desde C5, por ejemplo, es C5, C6, C7, C8 y T1. Y me dices, Juan Carlos, ¿pero por qué hay diferentes números de vértebras al negro espinal? Era justo lo que te comentaba. No siempre nacen al mismo nivel. Y eso es porque desde C5 nace una raíz espinal por arriba del borde vertebral. Correcto. Y por eso que hay cinco, siete vértebras cervicales, perdón, pero ocho nervios cervicales. Correcto. Eso es muy importante. Entonces, fíjate, fíjate, fíjate. Vamos a empezar. Correcto. Vamos a empezar. Nacen de cinco señoras que toman un T. Entonces, tú agarras y C5, C6, lo unes. Únelos. Únelos. C7, déjalo solito. Ese compadre es solitario. Le gusta la soledad. C8 y T1, también júntalos. Y de C5 a C6, que lo juntaste, se formó un tronco, el tronco primario. Y como ves, arriba, recibe el nombre superior. Ese siete, que estaba solito, recibe su nombre, como tronco, también primario, pero está en medio. Entonces, vendrá a ser medio. Y C8 y T1, también lo unes, lo unites, y formaste otro tronco, el tronco primario inferior. Entonces, tengo un tronco primario superior, un tronco primario inferior, y un tronco medio, perdón, y un tronco primario inferior. Ahora, del tronco primario superior, y un tronco superior, salen raíces, salen raíces, anteriores y posteriores, de rojo, anterior, correcto, y de verde, posterior, posterior. Entonces, mira, las raíces, las raíces anteriores, del tronco primario superior, del tronco primario superior, y del tronco primario medio, únelas, únelas, y formo un tronquito. Tú hazme caso, déjalo ahí. Y del tronco primario inferior, también nace, de cada uno, nace una raíz anterior y posterior. Ojo, ya, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, ¿ya? Del tronco primario inferior, su raíz anterior, déjala solita, déjala ahí, solita, solita. Su es la ha dejado, está triste, déjalo ahí, solito, solita, déjalo. Pero las raíces posteriores, se unieron, y formaron, otro tronco, llamado, troncos secundarios. Entonces, mira, las raíces anteriores, del tronco primario superior, y el tronco primario medio, formaron otro tronco, que viene a ser, que recibe el nombre, de tronco secundario, secundario, antero, externo. Correcto. Las raíces posteriores, se unieron, de los dos troncos, dando el tronco primario superior, medio inferior, y formaron otro tronco secundario, antero, externo, pósero, externo, perdón. Y esa raíz, de acá, la solita, la solitaria, correcto, la solitaria, que venía, de la raíz anterior, del tronco primario inferior, se formó, el tronco secundario, anterior, interno. Correcto. Y mira, mira, fíjate, falta un, falta algo más, del tronco secundario, antero, interno, y del tronco secundario, antero, externo, se pasaron. Lo van a encontrar, o también, fascículos, correcto, fascículos. Eso solamente, porque vaya a ser, al momento en que ustedes, estén estudiando, y no vean, y no vean, que diga, tronco, si quizás se marean, ¿no? ¿De dónde nacen los nervios? ¿De dónde nacen los nervios? Ahora, fíjate, ¿de dónde nacen los nervios? Un nervio, que viene a ser, uno, el nervio radial. De la rama externa, y la rama interna, de esos dos troncos, que formamos, sale otro, dos. Este nervio, viene a ser el nervio mediano. Juan Carlos, el nervio mediano, era el que estaba, relacionado con el, con eso, el síndrome de Tumner-Carpeano, ¿no? los patas, los patas, que se juntaron, y, dos criitas, un tronco, un nervio que va para acá, y otro que va para acá, tres, y cuatro, correcto, tres y cuatro, tres, viene a ser, el nervio radial, y cuatro, el nervio axilar, o también, ¿cómo se llama el nervio axilar, chicos? Circunflejo, circunflejo, correcto, y de aquí, mira, del tronco secundario, viene a ser el, nuestro quinto, nuestro quinto nervio, que sale el preso brachial, el cubital, y otra por acá, mira, chiquitita, chiquitita, el seis, que viene a ser el nervio, brachial, cutáneo, interno, brachial, cutáneo, interno, y aquí, formamos, de manera, eh, y ahora, toma, un, T, correcto, muy bien, pasamos, ya, a la parte final, de nuestro, querido, de nuestro querido tema, del día de hoy, y venimos acá, a los compadritos, yo les digo los compadritos, porque recuerda, pares craneales, dos, es como, cuando estás enamorado, no estás recontra ilusionado, y no quieres separarte, en ningún momento, de tu, de tu pareja, no quieres salirte, los pares craneales, correcto, a ver, de los pares craneales, que les puedo decir, uno, tienen que aprendérselo, Juan Carlos, tengo que aprender menos, si tienes que aprendértelo, la, la forma, Juan Carlos, hay una, mnemoteína didáctica, no, no, porque sería muy complejo, hacértela, qué forma, te recomiendo yo, práctica, vamos a ver, a nuestros pares craneales, de esa manera, mira, este es el mesencefalo, ya, de nuestro tronco cerebral, te acuerdas, te acuerdas de nuestro tronco, sí, ese es el mesencefalo, la protuberancia, correcto, por acá viene la médula homologada, y por acá hay el tronco, por la médula homologada, estaba eso, te acuerdas que eran esos, las pirámides, cerebro, entonces, fíjate, mira, yo quiero que tú aprendas esto, del mesencefalo, del mesencefalo, nace el tercer, y el cuarto, par craneal, de la protuberancia, nace el quinto, el sexto, el séptimo, y el octavo, de la médula homologada, o del bulbo, nace el noveno, el décimo, el onceavo, y el doceavo par craneal. Con que tú te aprendas eso, es muy importante, y ya le vas a llevar diferencia, a otro estudiante de medicina, porque rápidamente, si tú relacionas, al momento que yo utilizo, esta trupática clínica, te va a enseñar, a examinar esos pares craneales, y si tú dices, ok, tiene un problema en el sexo, pum, recuerdas, el sexo nace del mesencefalo, puede haber un problema, en el tronco, y ya desde ahí, la anatomía, los conocimientos anatómicos, te van guiando, te van guiando, a las distintas, patologías que pueden haber. Vamos a ver, los pares craneales, pero no he puesto todos, ojo, no he puesto todos, porque sería muy larga, la charla, ya más quizás, de lo que es, correcto, entonces, yo voy a hablar, de los más, importantes, creo yo, y de los más tediosos, anatómicamente, que he tratado de darle, hoy día, la forma, más hidráctica, de, que ustedes se graben, correcto, empezaré por el olfatorio, porque es mi compadrito, el nervio olfatorio, es el nervio olvidado, el olvidado, porque, cuando ustedes, vean los pares craneales, en la práctica clínica, en el internado, en el extranado, etcétera, le dicen, evalúan pares craneales, nunca empiezan desde el primero, se van de frente al segundo, se van al óptico, disculpen chicos, estaba tomando un poco de agüita, que se me seca la garganta, correcto, empiezan desde el, desde el óptico, porque no, dicen, no, no es importante, no hay mucha relevancia clínica, yo te voy a enseñar que sí, yo te voy a enseñar que sí, que sí hay relevancia clínica, correcto, donde nace este nervio par craneal, ese par craneal, o este nervio craneal, nace, nace, desde, las células, del epitelio olfatorio, que van a estar, en las cavidades nasales, acá mira, desde estas células, nace, sus axones, se van, de esa manera, mira, se junta, se junta, y pasan a través, de unos agujeros, que ya lo hablamos, en la clase, de sistema nervioso central, miren como todo se está relacionando, a través de los agujeros, de la lámina cribosa, y en la lámina cribosa, cribosa, que viene a ser el hueso, etmoides, ahí está, en la lámina cribosa, va a descansar, este compadrito de acá, va a descansar, el bulbo olfatorio, esto es el bulbo olfatorio, bulbo olfatorio, el segundo, y el octavo, parque de ñal, estudia, no como vías, porque uno, es la vía nasal, el otro, es la vía, y el octavo, y es la vía, coordinación, correcto, de la coordinación, son vías, porque van a ir, a diferentes estructuras, y si tú, los estudias como vías, vas a ver, que vas a poder correlacionar, cuando llegues a otorrino, vas a estar, con el, con el olfatorio, por ejemplo, o con la parte del octavo, parque craneal, con su anatomía, correcto, entonces, estudialos como vías, por favor, correcto, entonces mira, el bulbo olfatorio, sigue, y al seguir, forma una estructura, que se llama, tracto, tracto solitario, tracto solitario, correcto, mira, esto viene así, el bulbo olfatorio, no, hay, hay un bulbo olfatorio izquierdo, un bulbo olfatorio, y se forma, solitario, correcto, vamos a, vamos a dibujarlo mejor, vamos a dibujarlo mejor, para que, me lo hagan captar, correcto, este es el bulbo olfatorio, y acá, y acá viene el tracto olfatorio, bulbo olfatorio, y el tracto olfatorio, correcto, el tracto olfatorio, va a, va a tener, tres ramas, cada tracto olfatorio, del lado izquierdo y derecho, una rama, una rama externa, una rama interna, perdón, esta es interna, esta es externa, y una rama anterior, mira, se forma de esa manera, rama externa, interna, anterior, y rama externa, las ramas internas, se van, comisora blanca, se junta, la rama externa, la rama externa, correcto, la rama externa, se va a ir directo, a la corteza, olfatoria, al núcleo amigdaleno, perfecto, entonces hablábamos de que el tracto, el tracto, o externa, y una rama anterior, y esta rama anterior, recibe el nombre también de estrellas, son ramas o estrellas, estrellas anterior, correcto, estrellas anterior, después de esto, después de esto, nuestro tracto solitario, vamos a hacer una base, vamos a dibujar una base del encéfalo, correcto, estos son los, lóbulos, frontal, vamos a poner el otro color, por aquí tenemos el bulbo, con su tracto, solita, con su tracto olfatorio, no, se juntan, la parte medial, y va a dar una rama, externa, anterior, externa, anterior, interna, listo, la parte externa, va a hacer sinapsis aquí, adivinen en dónde, la corteza olfatoria, se ubica, en el, lóbulo temporal, así de simple, y al final, esta, esta, nervio olfatorio, el tracto olfatorio, aún está en estudio, incluso aún está en estudio, porque, al fin, después de esto, va a hacer sinapsis en muchas estructuras, y va a tener función somática, y cognitiva, por ejemplo, no les ha pasado de que si están con su enamorado o enamorada, y después no lo ven de tiempo, y quizás se encuentran en alguna casaca que se quedó de él o algo, huelen, y le hace recordar a esa persona, o un olor en particular te hace recordar a esa persona, o un, un, a un suceso que pasaste, alguna escena que pasaste, etc. las funciones que tiene el sistema, el nervio olfatorio, el parolfatorio, y miren, básicamente es una extensión de la corteza cerebral, no sale nunca de la corteza cerebral, por eso no es denominado como un par craneal en sí. Después seguimos con el nervio óptico, en nuestro segundo par craneal, también llamada vía óptica, como vía óptica, porque es muy importante estudiarlo como vía óptica. Miren, si hacemos un dibujo de nuestro globo ocular, de nuestro ojito, vamos así, vamos así, hacemos un dibujito, correcto, hacemos un dibujito, vamos a hacer un dibujito, este de aquí es mi compadrito del nervio óptico, pero todo empieza acá, este lado de acá que estoy dibujando, es la retina, que ven acá es la retina, vamos a ver, en la retina, todo empieza, todo empieza de esta manera, vamos a hacerlo de atrás para adelante, de atrás para adelante, la señal, que viene a ser una señal, óptica, correcto, y todo va a empezar acá, va a haber un epitelio, que se va a llamar el epitelio de revestimiento, correcto, y acá va a haber estructuras, conos, conos, y bastones, vamos a ponerlo así, conos medio cilíndricos, y bastones, así, ¿no? Los famosos fotorreceptores, y después vamos a encontrar otras estructuras que vienen así, como unas células, que van a recibir el nombre de células bipolares, porque tiene esta función bipolar, bipolares, células bipolares, o sea, conectan información de un lado, y la llevan para otro, ¿por qué? Ahora te explico, correcto, listo, te explico, la retina, se va a dividir en dos partes, cuando lleguemos a oftalmo, lleguen a oftalmo, o los que ya llegaron a oftalmo, me van a saber, a entender mejor, pero si no, yo te explico, la retina se va a dividir en dos partes, en una parte no nerviosa, y en una parte nerviosa, correcto, en una parte nerviosa, ya, que, como ya les dije, tenemos que estudiarlo como un avión, eso que está acá, es el epitelio pigmentado, que representa el epitelio pigmentado, que representa la parte no, no, la parte no, nerviosa de la retina, pero la parte que sí representa, la parte nerviosa, viene a ser, la parte de los fotorreceptores, ¿no? Esto quizá ya lo hemos escuchado mucho, fotorreceptores, los fotorreceptores, van a ser, información eléctrica, correcto, tenemos bastones, y conos, va a haber mucha diferencia, ¿por qué? Porque los bastones, se van a encargar de la vista periférica, y los conos de la vista central, los bastones, se van a encargar de la vista, de blanco y negro, y los conos, de la vista de color, correcto, de la vista de color, los bastones, va a estar más colocados aquí, y en la fobia, es donde nosotros, encontramos más conos, esto es muy importante, para decir, porque van a haber muchas patologías, que, por ejemplo, la primera alteración, que se va a presentar, va a ser la alteración, de la visión periférica, como en el glaucoma, lo primero que se afecta, de esos pacientes, es la visión periférica, correcto, esta información, de tipo lumínica, se transforma, a información eléctrica, y se comunica, a través de esas células, que ahora hablamos, las células bipolares, saxones, se juntan, para formar, una estructura importante, que se llama, disco, o papila, óptica, que no viene a ser, nada más, que la cabecita, por así decirlo, de nuestro nervio óptico, disco, papila óptica, esto, esto, la papila óptica, es lo que se ve, en el fondo de ojo, por ejemplo, cuando buscas, y, cefalea, vómitos, y, edema, de papila, entonces, nos quedamos, en el disco de papila, en el disco, o papila óptica, que viene a ser, la cabecita, de nuestro nervio óptico, y eso es lo que se ve, en el edema papila, cuando buscamos, el edema papila, o sea, la inflamación, de la cabecita, del nervio óptico, es lo que se busca, cuando hablamos, de hipertensión endocrinale, correcto, lo siguiente, que vamos a ver, es que, ese nervio óptico, se va a ir, a través de un cónducto, y forman, una estructura, muy importante, llamada, quiasma óptico, correcto, quiasma óptico, pero, yo te voy a enseñar, una forma, más didáctica, para que lo entiendas, mira, estas fibras, se unen así, el nervio óptico, se decusan, se decusan, y forman, una estructura, llamada, quiasma óptico, correcto, y van a llegar, hacia una estructura, muy importante, esta estructura, importante, va a ser, el núcleo, geniculado, lateral, del tálamo, llegan al núcleo, geniculado, lateral, del tálamo, correcto, para después de acá, hacer sinapsis, después de acá, hacen sinapsis, a través de estrías, de las estrías, hacen sinapsis, en la corteza, chepital, delimitada, delimitada, por la área 17, que está relacionada, a la, cisura, calcarina, pero mira, fíjate, entonces, va a pasar así, Este nervio óptico, se excusa, forma lo que viene a ser, el quiasma óptico, y llega acá, al núcleo geniculado, lateral, correcto, y se crean estrías, una estría superior, llega, hacen sinapsis, en la corteza visual, pero en la corteza visual, arriba del área 17, encontramos otra, otra área, muy importante, que representa casi el 80% de la corteza cerebral, que viene a ser, el área, de asociación, visual, por eso es que, cuando estamos en la ciencia, del sistema nervioso central, yo les dije, que el área occipital, no solo se encarga, de la visión, sino de la interpretación, correcto, y tienes que recordar también, que un par de neuronas, se van a ir, ya no al, núcleo geniculado, lateral, sino van a ser acá, sinapsis, en otra estructura, que encontramos acá, que viene a ser, el mesencefalo, acá, encontramos el mesencefalo, que justo va a tener relación, con la parte, de, el siguiente par craneal, que vamos a ver, que viene a ser, el mesencefalo, también, temotor, correcto, lo que yo quiero también, que aprendas, es, los pares, porque al momento, de tu evaluar, el par craneal, en simología, por ejemplo, vas a tener que evaluar, la parte sensitiva, y la parte motora, y por ejemplo, digamos que alguien, te diga de broma, evalúame la parte motora, del nervio, del primer par, y tú estás como, ok, el, muevo la nariz, la parte motora, y no, no necesariamente, se encarga de eso, ok chicos, si no es una parte, netamente sensitiva, es un par craneal sensitivo, el primer par craneal, el segundo par craneal, son par craneales, netamente sensitivos, y este tercer par craneal, es un, es un par craneal, de tipo motor, si hacemos nuestro dibujo, del, del mesencefalo, como lo habíamos hecho, se acuerdan, no, estos están los podúnculos, cerebro, la sustancia negra, por acá, nuestro acueducto de silbo, y por acá, encontramos, esto que delimitaba, que viene a ser el tectu, tectu superior, y tectu, tectu superior, o tectu inferior, que al final, viene a ser el colículo superior, no, y ya, ah, donde nace, donde nace, la parte motora, motora, ventral, al acueducto de silbo, o sea, ventral, ventral, al acueducto, aquí está el nervio, motor principal, del tercer par craneal, pero también hay otro nervio, que lo vamos a ver adelantito, que viene a ser el nervio accesorio, estos pares craneales, este nervio, desde aquí, nace, desde aquí, nace, entonces tienes que recordar, que tenemos, tres, dos, dos tipos de, de núcleos, el núcleo, y el núcleo accesorio, que es el núcleo de Edinger, Whitfall, ¿no? Que este va a estar encargado, de una parte más autónoma, y de acá va a estar encargado, de una parte somática, somática, ¿por qué? Porque los nervios, motor ocular, nerval a los músculos, perdón, a los músculos extraoculares, ¿qué músculos? ¿qué músculos? Los rectos, recto superior, inferior, medial, va a inervar al oblicuo, inferior, correcto, el oblicuo inferior, va a inervar también, al músculo elevador del párpado, y va a inervar también, al constrictor, del iris, patologías, patologías, por ejemplo, lo más común, que puede pasar, un paciente, con neuropatía diabética, en la neuropatía diabética, ¿cuál es uno de los pares craniales, más afectados? El tercer par craneal, entonces, si el tercer par craneal, está afectado, puede estar afectado, el músculo elevador del párpado, el pacientito, te va a venir, con una tosis parterrá, ¿no? Los rectos, y los oblicuos, van a ser músculos, encargados, de los movimientos oculares, el recto superior, va a llevar el ojito, o sea, va a llevar tu globo ocular, te va a dar la capacidad, de tu poder ver para arriba, el... ...agonal, correcto, de acá del recto medial, así hay un recto externo, pero lo ve otro par craneal, que lo vamos a ver más adelante, este tercer par craneal, sale, sale, sale desde el mesencefalo, ¿no? de manera de entrar al acueducto de silvio, para que sea el acueducto de silvio, y yo quiero que recuerdes dos cosas muy importantes de su trayecto, con esto, para mí, suficiente, que... ... por acá encontramos la arteria cerebral posterior, ¿ya? y la arteria cerebelosa superior, esta es la cerebral posterior, y cerebelosa superior, ¿por qué eso es importante? Porque pueden haber problemas isquémicos, hemorrágicos, en estas tres arterias, ¿se acuerdan de esto? De lo que ya habíamos hablado, este era un corte del seno cavernoso, ¿no? Que lo hablamos en el sistema nervioso central, y que también es muy importante decirlo, porque el tercer par craneal pasa por el seno cavernoso, pero es muy importante decir que este par craneal pasa por su parte lateral, o sea, pegada a su pared, ya, el tercer par craneal, acompañado del cuarto, de la división B1 del quinto, ¿verdad? Relacionada a su parte media, ¿no? Y eso está muy resonado, porque puede dar síndrome del seno cavernoso, síndrome del seno cavernoso, de como ya lo explicamos en la clase anterior, ¿no? Toda la patología y la fisiopatología que se puede ver. Ahora, ¿se acuerdan de que en la vía óptica había un, había, había unas fibras de neuronas que no, que no necesitan eso está relacionado porque van directamente al área protectal del mesencefalo, y acá hacen sinapsis en estos núcleos de acá, que vienen a ser los núcleos accesorios o de, diga, de Edinger-Westfalt, núcleos accesorios o de Edinger-Westfalt, y estos núcleos accesorios de Edinger-Westfalt van igual, en el mismo trayecto, pero llegan al músculo esfínter de la pupila, y dan la, y dan la capacidad cuando ustedes lleguen a la parte clínica, van a ver que les van a hacer el reflejo fotomotor, ¿no? Con mi linterna ilumino, ilumino, y lo que yo busco va a ser una dilatación en construcción del iris, ¿no? Perdón, una constricción del globo muscular, del iris, una constricción del iris, por eso se dice músculo esfínter de la pupila, porque va a contraer lo que viene a ser el iris. Que ya le hablamos que va a estar relacionado. Pepita clínica, Pepita clínica, este reflejo fotomotor, reflejo fotomotor, es uno de los, es uno de los criterios para dar muerte cerebral, y es uno de los reflejos que de último se pierden, por eso que es importante que el paciente dilatado podemos pensar mal, netamente, si viene un paciente chocado y vemos una pupila súper dilatada, tú piensas lo peor. El cuarto par craneal, el siguiente par que vamos a ver es el cuarto par craneal, que también tiene función motora, correcto, este cuarto par craneal troclear, troclear, antes llamado patético, patético, y por qué le decimos patético, o por qué le decían patético, superior, correcto, al músculo, perdón, oblico superior, y solo cumple una función, pero se le cambió esa terminología de patético, porque si no, el abduceps, que vamos a ver más adelante, que es el sexto par craneal, correcto, también, también recibiría ese nombre, ¿no? entonces le pusieron troclear. Acá, yo lo diferencio a este compadrito, le pongo el diferente. Único par craneal que nace desde la parte posterior del tronco cerebral, correcto, ¿dónde nace? ¿dónde nace? en los cúlculos, en los cúlculos inferiores, correcto, en los cúlculos inferiores, miren, de los cúlculos inferiores, nacen, nace, rodean, rodean a los pedúnculos cerebrales, al mesencéfalo, y sale de manera lateral, pasando por el seno cavernoso, como ya lo hablamos, y llega a la parte de la órbita, y pasa por una estructura muy importante, que viene a ser el anillo de zinc. El anillo de zinc la vamos a hablar en el sexto par craneal, porque estos tres pares craneales pasan por el anillo de zinc, correcto, pasan por el anillo de zinc, por eso lo vamos a hablar más adelante, y listo, se acabó la parte anatómica. ...patético, recuerda, es el único que nace de manera posterior, en los cúlculos inferiores, ¿ya? En los cúlculos inferiores, correcto, muy bien, ahora, continuando, continuando, con la, continuando, voy a borrar eso un ratito, chicos, uy, continuando, con la exposición, con la parte de los pares craneales, tenemos al sexto par craneal, abducens, también, ¿cómo es llamado? Motor, ocular, motor ocular, externo, correcto, externo, ¿qué quiero que recuerdes de ese motor ocular externo? ¿qué es ese motor ocular externo? ¿correcto? yo le digo el largo, porque es el que tiene mayor trayecto, es el que, pregunta de NAM, del año 2017, ¿cuál es el par craneal que, que más se afecta en una patología clínica de origen neurológico, el sexto par craneal? ¿el sexto par craneal es el primero que se afecta en una mecteve? En un meningioma, por ejemplo, también, en una, en una tumoración de la hipófisis, en un síndrome cavernoso, se podría, se podría, se podría, porque su trayecto es el que más más recorre, es un nervio bien largo, bien largo, ¿correcto? Nace, esta estructura nace a través del puente, ¿ya? Acá tenemos el puente con el TECMIR, fíjese, y donde nace en este piso de acá es decir que por acá hay otra estructura que le da una rodilla al sexto par craneal, que viene a ser el séptimo par craneal, forma una rodilla, acuérdate de eso, de la rodilla, por eso que hay patologías, patologías que el sexto y el séptimo van de la mano, siempre acuérdate de eso, ¿ya? El sexto y el séptimo van de la mano, son, son nervios craneales que le gusta ir juntitos. Este par craneal sale de aquí y miren, rodea al puente haciendo otra otra forma, otra rodilla, que yo le digo la rodilla del puente, ¿correcto? La rodilla del puente, la rodilla del puente y hace básicamente el mismo, el mismo recorrido, el mismo recorrido que el tercer par craneal, con diferencia de que pasa también por la parte petrosa del hueso temporal, ¿correcto? Pasa por el síndrome cavernoso, claro, el seno cavernoso, ¿no? Que ya ustedes son trombes del seno cavernoso y entra, entra a la órbita para inervar, ¿a qué músculo? Al músculo recto externo, al recto externo y pasa a través del anillo de zinc. El anillo de zinc es una estructura muy importante porque por acá pasan los músculos encargados de los movimientos subculares, ¿ya? Y hay estructuras que pasan por dentro y por fuera. Acuérdate, por dentro, el tercer y el sexto par craneal, ¿ya? Con la vena oftálmica. Entonces, eso hablábamos del sexto par craneal, ¿correcto? Acuérdense que es el de mayor recorrido y hablábamos de las estructuras, ¿no? Por dentro del anillo de zinc cae la parte nasal del quinto y por fuera va a pasar el cuarto par craneal y la parte frontal y lacrimal del quinto par craneal. Después llegamos acá al quinto par craneal que viene a ser el quinto par craneal que viene a ser el tóxico. Yo le digo así a este par craneal porque su anatomía de verdad es un poco compleja o desde mi compu... ...que yo tengo hecho en mi iPad para que lo puedan aprender de manera correcta, ¿ya? y desde ahí lo repasamos, ¿ya? Desde ahí lo repasamos porque así no... De esta manera no les puedo explicar. Si no voy a pegar como muchos profesores que solamente agarran y describen una y lámina y comienzan a describir, a describir y hablar y hablar. Y no es la manera. ¿Correcto? Lo que quiero que quede bien claro es que el trigem... va a estar relacionado a la parte que van a estar inervando. Después vamos a recibir a nuestro último par craneal de la noche que viene a ser el nervio facial. El nervio facial nace en el puente como ya lo vimos en la estructura en una diapositiva anterior. ¿Correcto? Y lo que yo quiero que te lleves el séptimo par craneal o el facial es un par craneal muy importante porque va a estar relacionado con patologías como por ejemplo la parálisis facial. ¿Ya? Pero a los que están en simología y los que van a llevar muy pronto sabrán darme la razón cuando una de las preguntas más hechas o planteadas por los doctores al momento de la práctica con una central. Y siempre lo hacemos de manera memorista, ¿no? Si no se arruga la frente es central pero yo te voy a enseñar el porqué de la estructura anatómica y a través del porqué hablaremos de trayectoria. el séptimo par craneal es sensitivo y motor. Juan Carlos ¿sensitivo porque le da la sensibilidad a la cara? no. Quien le da la sensibilidad al rostro y al porque quiere abarcar todo prácticamente abarca toda la sensibilidad del rostro y del cráneo. ¿Correcto? El séptimo par craneal es sensitivo porque tiene función autónoma tiene función autónoma tiene función simpática ¿Correcto? porque hay un núcleo motor y hay un núcleo lacrimal y un núcleo nasal. ¿Correcto? Hablaremos del núcleo motor. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Estos son los núcleos motores del séptimo par craneal. Perdón. El origen aparente del séptimo par craneal es aquí en el surco entre la protuberancia y la médula lungada. También se le dice surco protuberancial medular. ¿Correcto? O vulvar. Pero el origen real nace a través de este núcleo motor. Este núcleo motor lo dividimos en dos partes. Una parte dorsal y una parte central. En la clase del sistema nervioso central yo te comenté de que el sistema nervioso en sí está dividido en un es una red muy grande de muchas vías y van a tener vías que van en nuestra área motora. ¿Cuál era el área motora? ¿Te acuerdas? El área 4 de Brotman. ¿Te acuerdas que estaba la fisura de Rolando y que adelante Rolando el giro presencial? Correcto. Desde ahí empieza nuestro origen de nuestro par craneal. Desde ahí empieza el trayecto de este par craneal mejor dicho. El trayecto de este par craneal. Estas fibras, estas neuronas van a hacer sinapsis en los núcleos motores porque va a estar relacionado en el núcleo motor. Y va a... Vamos a ver si puedo... Correcto. Este es dorsal y este es ventral. ¿Correcto? Dorsal y ventral. Va a ser... Va a ser... Va a ser... Va a ser sinapsis estas fibras que vienen desde la corteza tanto en la parte dorsal y ventral. Pero fíjate, la parte dorsal del núcleo le saca la vuelta. No solamente trabaja con el hemisferio porque este viene a ser por ejemplo hemisferio izquierdo vamos a ponerle y ese viene a ser hemisferio derecho. ¿Correcto? Derecho. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Pero la parte dorsal recibe aferencia de ambos hemisferios tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. ¿Correcto? Entonces mira la parte dorsal recibe aquí de ambos y el ventral en cambio sirve solamente de uno. O sea, el dorsal recibe enervación también contralateral. ¿Correcto? Entonces del núcleo dorsal sale una ramita como podemos ver acá y otra sale ventral. Importante saber que el del núcleo dorsal del núcleo dorsal si tenemos esta esta es una carita ¿Correcto? Tenemos una carita acá están los ojos vamos a poner así un chinito vamos a hacer carita y la cara ¿No? Decir que el núcleo dorsal va en el núcleo frontal el núcleo superciliar ¿Correcto? El núcleo frontal y el núcleo superciliar y un tercio superior del orbicular orbicular de los ojos ¿Correcto? Y la parte ventral para efectos más prácticos el resto el resto el resto de músculos de la mímica ¿Correcto? Entonces sale una parte dorsal y sale una parte ventral y todo esto se une en un solo nervio en el nervio facial ¿Correcto? Y este nervio facial sale a través de un conducto que es el conducto auditivo interno ¿Correcto? El conducto auditivo interno llega y hacen una pequeña rodillita que se llama esta rodillita que acá que viene a ser la rodilla del facial la rodilla del facial y salen por otro conducto que viene a recibir el conducto que viene a recibir el nombre del conducto del facial y sale a través de este facial sale y de aquí la apófisis o sea sale entre la apófisis y sale e inervan los músculos mira la diferencia es esta se le dice periférico porque si es un problema más periférico no relacionado a la parte central o sea a la parte cerebral central periférico del nervio ¿Qué pasa si yo hay un problema recuerda que en el conducto dentivo interno el séptimo pasa también con el oxígeno con el vestíbulo croqueado correcto y a veces hay unas afecciones hay unas infecciones a nivel de este lugar con un virus un virus muy importante que viene a ser el virus del heperzóster este virus del heperzóster este virus del herpes correcto inflama a este nervio y lo inflama el nervio facial haciendo de y no puede y no puede llegar a enervar de manera correcta los músculos y los músculos por tanto pierden su función y por tanto lo que se ve es la parálisis es lo que se ve esto es lo más común eso también es llamado parálisis facial periférica o también en la literatura lo puedes encontrar como parálisis asociado a una infección por el virus del herpes correcto pero por qué cuál es la explicación que acá agarra todo el trayecto o sea se va a ojal y agarra los músculos inervados por la parte ventral por eso que cuando tú examinas la fisiología encuentras que el paciente tiene una infección de toda la cara y que la parte de las arrugas frontales están listas el paciente no puede arrugar la frente lo siento a diferencia de que por ejemplo supongamos que el problema es acá un ictus a nivel de la corteza cerebral oye Juan Carlos pero acuérdate que el dorsal ese dorsal todavía sigue funcionando porque le saca la vuelta ese de acá también lo inerva el dorsal tiene inervación contralateral por este motivo por ese motivo por ese motivo es que cuando veas una parálisis facial central central el paciente lo que va el paciente lo que va a tener es que la la parte muy bien entonces seguimos seguimos uy ya seguimos entonces esto es esto es una explicación de lo que ya habíamos hablado tenemos el núcleo dorsal y ventral y el núcleo dorsal que va a inervar un tercio inferior de la cara que va a inervar va a inervar esto entonces correcto y va a hacer la diferencia miren si agarra todo el tracto está agarrando dorsal y ventral pero si agarra supranuclear que es el término más correcto en vez de decir central correcto si es supranuclear por esta razón es que el paciente todavía puede un paciente con parálisis facial no toda parálisis facial es bonita no toda parálisis facial es periférica por ejemplo un dato para que ustedes lo lean hay síndromes de Lillian-Barré lo normal de Lillian-Barré es que empiece de abajo para arriba que primero el paciente comienza a tener pérdida de la fuerza de los miembros inferiores va a haber arreflexia de los miembros inferiores y va a subir los núcleos para los costales los nervios para los costales y va a haber una insuficiencia respiratoria que el paciente lo lleva a ventilador y posiblemente a morir pero pero hay Lillian-Barré que empieza y con parálisis espacial es que veas que arriba el sistema nervioso central ¿qué está pasando? ¿correcto? ¿conclusión chicos? ya estamos acabando ¿conclusión? el nervioso central trabaja de esta manera tenemos un receptor tenemos una vía aferente que tenemos una vía tenemos un receptor que va a transformar las distintas comunicaciones ya sea lumínicas químicas etcétera en señales eléctricas ya el sistema nervioso esto va a hacer que después llegue al centro de modulación que ya hablamos que era el sistema nervioso central y después envía la información a través de la vía eferente para afuera lo saca del sistema nervioso central y llega al órgano Diana para terminar como de ley como plus y a modo de que me perdonen de todos los problemas técnicos que ha pasado hoy día el libro de acá de Banco de Salud que viene de 2001 vienen preguntas recopilatorias del año 2001 y 2019 y más que todo los he traído para que y por ejemplo miren son preguntas que ya hemos hablado las líneas nerviosas aferentes más directamente implicadas en la transmisión del dolor son examen de salud del 2017 miren examen preinternal 2017 ¿se acuerdan? lo comenté en la charla por el chat ¿cuál es la respuesta? a ver claro perfecto Andrea nos dice que es la A claro porque habíamos comentado que las fibras hay una A de ETA hay una A delta y una C y la A delta y la C son las que se encargan de la transmisión nociceptiva por ejemplo esto es hablando de temas de neuropatía vamos a tratar un poco del tema en lo que estamos hablando de nervios periféricos tenemos el famoso nervio de pericador que era lesión del nervio mediano la mano en garra que era dada por el nervio unar y el y el nervio unar la mano en gota que está dada por lesión del nervio en gota en el nervio radial perdón y el pie equino puede ser resultado de qué lesión de qué nervio del tibial anterior ¿correcto? muy bien miren esta miren esta del año 2004 el músculo ocular oblico mayor es inervado por fácil ¿no? fácil veamos oftálmico no pues no te pases si dice ocular vamos a ver o el óptico no porque el óptico es encargado a través de la vía óptica no tiene nada que ver con músculo el motor ocular común es inervado por el tercer par craneal correcto es inervado por el tercer par craneal que viene a ser el motor ocular perdón el motor ocular común no inerva el oblico mayor inerva el oblico menor y el motor ocular externo inerva el trocleral que inerva el oblico mayor o también llamado oblico superior ¿correcto? la manifestación o síntoma inicial de la esclerosis múltiple es acá también me olvidé de mencionarlo pero en problemas que hablamos de desmininización masiva ya desmininización masiva una de las patologías que se puede ver en la práctica clínica de la esclerosis múltiple viene a ser la neuritis óptica correcto no olvides que tu deber en realidad es conocer tu anatomía para conocer lo sano y así llegar a ser una buena interpretación de la parte clínica estos son los dos libros que he utilizado igualmente en la parte del sistema nervioso central pero te dejo este libro por si quieres abundar un poco más en la parte de los nervios que viene a ser un muy buen libro para aquellos que ya estén en la parte clínica y quieran conocer esta asociación anatómica clínica de los pares canianos yo soy Juan Carlos Borja Zuribe y ha sido todo un honor todo un honor chicos en estos dos días en estos repasos de anatomía muchas gracias muchas gracias por haberme permitido a pesar de todos los inconvenientes técnicos que he tenido gracias chicos quedo a disposición de ustedes para lo para lo que me pidan muchas gracias hermano muchas gracias Juan que ha dado tu posición muy nutrida como la que siempre nos acostumbras a tener muchas gracias también a los que se quedaron hasta el último a todos los participantes si es que tienen si es que tienen alguna duda termine sus dudas si es que no hay dudas en cinco minutos pasaremos el post test para que pueda para que podamos dar por concluida la ponencia muchas gracias de nuevo hermano de verdad por tu ponencia gracias